Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y como todas las semanas aquí estoy con ustedes en mi Facebook y en mi YouTube. Ya saben que me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea y día a día con tips y recomendaciones que comparto en mi plataforma de Instagram en donde estoy como doctora Paula Andrea. Obviamente no me puedo hacerla loca con la temática y la situación que estamos viviendo ahorita y a raíz de las preguntas que he estado recibiendo sobre alteraciones en el apetito en este tiempo de aislamiento, es que decidí tocar un poco acerca de qué pasa con nuestra relación con la comida en esta época de aislamiento. Y me parece importante que toquemos este tema porque hay muchas personas que se están sintiendo muy mal, no solamente desde la parte física, sino desde la parte emocional porque ven que sus patrones de alimentación han variado y es necesario que comprendamos un poco qué es lo que ocurre con la comida, con las emociones y por qué no es el mejor momento para ser nuestros peores jueces, sino que más bien tenemos que comenzar a analizar este patrón alterado que tenemos por el comer en esta situación y más bien lo utilicemos para lograr hacer un análisis personal y canalizar nuestras emociones de una forma diferente. Si nosotros estamos hablando de cómo nos estamos relacionando con la comida, nosotros podemos hablar de que hay tres formas. Primero, las personas que de cierta manera se están alimentando de una forma normal, donde están teniendo su rutina para comer normalmente, donde no han tenido ninguna alteración del apetito. Esto no significa que no estén viviendo de una forma complicada la situación de esta pandemia, sino que más bien tenemos que entender que no todas las personas gestionan el estrés o manejan el estrés de la misma forma. Sin embargo, he tenido personas que me han consultado porque me dicen, doctora, no aguanto la gastritis, no me entra absolutamente nada, no tengo ni pizca de hambre, me estoy adelgazando, me siento muy mal, con mucha debilidad, pero cuando pruebo la comida me dan náuseas y no tolero comer. Este es el segundo grupo. Y el tercer grupo, que de pronto ha sido la mayoría, he recibido muchos mensajes de, dígame qué hago, dígame qué tomo, porque me estoy comiendo la refrigeradora entera. Si nosotros vemos, estos son tres patrones totalmente diferentes y lo primero que tenemos que tener en mente es apagar el modo juzgar. Y tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo por una situación que nos está sacando totalmente de nuestra zona de confort, en donde muchas veces acostumbrarnos al trabajo en casa, estar en casa lidiando con niños pequeños que además están con clases en plataformas virtuales, que muchas veces estamos haciendo el trabajo de casa sin el apoyo que teníamos antes en nuestras tareas diarias. Tenemos que cocinar, tenemos que cuidarnos, podemos enfermar, tenemos temor, estamos bajo una incertidumbre enorme. Entonces, hay diferentes cambios en nuestro cuerpo y uno de los cambios grandes puede ser el apetito. ¿Qué tenemos que aprender? Lo primero, las emociones pueden generar diferentes alteraciones en nuestro patrón de alimentarnos. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto no ocurra? El paso es tratar de gestionar y de canalizar mejor esas emociones para que esto no nos lleve a estar con un apetito desmedido o a estar sin apetito. ¿Qué tendríamos que hacer? Las emociones son para sentirlas. Es normal sentir miedo, es normal sentir incertidumbre, es normal sentir impotencia. Lo que es complicado es cuando estas emociones no logran trascender, no logran digerirse y nos ponen más bien en un estado de congelamiento. A veces hay que buscar ayuda profesional, a veces necesitamos pegarnos una buena llorada o una buena platicada. A veces podemos coger un libro, orar, buscar a nuestro consejero espiritual, manifestar y exteriorizar estas emociones. Cuando uno logra procesar las emociones inmediatamente, las señales de alteraciones en el apetito y sobre todo las de comer más de la cuenta se pueden minimizar. Entonces esto es bien importante. Segundo, tenemos que darnos cuenta que en esta situación los cambios implican que de cierta manera tengamos que ser conscientes de la necesidad de conservar nuestra salud. Y por eso, cuando tenemos alteraciones en el apetito, si tenemos que buscar qué hacer. Muchas veces estamos inapetentes, pero no es porque estamos inapetentes en sí, sino porque tenemos una gran gastritis. Entonces, si hay síntomas físicos, consultemos con nuestro médico, consultemos con la persona que eventualmente nos puede sugerir qué hacer diferente. Pueden ver los videos de la doctora, donde eventualmente también les doy consejos de cómo lidiar con esta situación. Pero creo que lo más importante es buscar cómo, si no tengo muchas ganas de comer, pero soy consciente que tengo que hacerlo, ver qué me provoca. A veces la comida blanda, a veces las sopas licuadas, a veces los batidos, a veces suplementos nutricionales que nos reemplacen el tiempo de comida, nos pueden resolver porque el no comer nos va a hacer sentir más cansados, más agotados, sin energía y además que no le estamos dando a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita en esta época donde nuestra salud y nuestro sistema inmune debería estar más fuerte. El tercer grupo, que es el grupo donde las personas están comiéndoles en la refrigeradora y no comen bien, es necesario que nosotros entendamos que hay una relación doble. Cuando no estamos estresados, nuestro cuerpo puede tener y nuestro cerebro puede tener déficit de un neurotransmisor que es importante, que es la serotonina. Y nuestro cuerpo se idea la manera de que le metamos los alimentos de donde se puede derivar esa serotonina. Muchas veces eso es la necesidad que tenemos de comer dulce, de comer pan, de comer caramelos, de comer chocolate. Hay una vía que nos activa la insulina y la insulina hace que las neuronas puedan coger aminoácidos, sobre todo el triptófano, con más rapidez y con este triptófano produce serotonina. De manera que la ingesta de estos alimentos de cierta manera nos da bienestar. Pero es un bienestar que es momentáneo. Eventualmente aquí es cuando yo entro y les recomiendo que podemos apoyarnos del plátano, podemos apoyarnos del banano, podemos apoyarnos del chocolate 70%, 80% de cacao. Podemos apoyarnos también de las almendras, que son alimentos que de forma innata aportan este aminoácido. Tener buen aporte proteico, comer con orden, no dejar pasar mucho el tiempo de comida, también de cierta manera nos puede ayudar. Cuando tenemos este patrón de muchísimo apetito, el tomar tés calientes con las comidas es importante, el hacer ejercicios de relajación es importante, el leer algo que nos motive, el escuchar la música con la que bailábamos chéverísimo cuando estábamos en la universidad o con aquellos temas musicales que nos recuerdan las reuniones con los amigos y nos hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque de cierta manera esto genera neurotransmisores que nos dan sensación de bienestar y no vamos a ocupar la muleta de la comida. Por esta razón es necesario que nosotros le echemos mano a todas las herramientas que tenemos. Ya me han oído hablar, incluso cuando hablamos del fortalecimiento del sistema inmunológico, que el dormir es importante, que el comer es importante, que el tener una rutina es importante, que el hacer dieta de redes sociales y de noticias negativas y noticias que realmente no nos llenan, no es estar desinformados, pero sí es tener cierto límite, es importante y todo esto de cierta manera nos va a ayudar a regular el apetito. Si alguno de ustedes está pasando por la dificultad de entender de forma racional que deben alimentarse bien, pero a la hora de querer hacerlo no puede, lo primero que tienen que hacer es tratar de estar tranquilos y darse el chance y aprovechar esta situación para analizar qué hay en lo profundo de ustedes que realmente los desborda y están sacrificando la importancia de su bienestar en salud, la importancia de su bienestar emocional y de tener el equilibrio y no les permite funcionar de otra manera. Realmente esto no está mal, debemos aprovecharlo como una situación que nos va a servir a hacer un análisis personal, a poder manifestar cuál es el miedo, a poder manifestar por qué me siento impotente, por qué estoy enojado y aprovechar la emoción para sentirla y para que realmente nos catapulte a un cambio que nos va a permitir tomar acción para hacer las cosas de una forma diferente y obtener beneficios. Este era un video donde quería hacer esta reflexión porque realmente es lo más importante. No existen fórmulas mágicas, pero sí los invito a no dejar que esta cuarentena pase por encima de ustedes sin tener una enseñanza y realmente un aprendizaje emocional que les permita ser mejores personas. Así que si este tema les interesa y creen que alguien les pueda servir, compártenlo. Recuerden que me encuentran en Facebook y en YouTube como Vidasana con Paula Andrea y en Instagram como Doctora Paula Andrea. Nos vemos la próxima semana. Bye.